Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Sufía Castro le ha arruinado a su público y conocidos luego de publicar esta imagen en la que apareció en una cama de hospital. La joven actriz explicó los motivos que la llevaron de emergencia al nosocomio. Suena en el intestino, pero nada del otro mundo. Pero como yo tengo el estómago muy delicado, porque hace tiempo me puse muy mal del estómago, y estuve en terapia intensiva y todo eso, siempre que tengo dolores un poquito fuertes o fuera de lo normal, tengo que correr al hospital para que descarten que no, o sea, lo mismo. Evidentemente la señora Angélica Rivera fue quien más se preocupó por la salud de su hija, y una vez al verla estable, pudieron compartir esta tierna imagen. Yo también me asusté porque sí me dolía mucho la panza, entonces dije, híjole, no quiero estar toda vez enterando en el hospital, pero no, fue nada más una infección, algo que me cayó mal, que luego, o sea, algo, comí un taco de cochinita pibil, entonces yo creo que con cualquier cosa irritante, cuando mi estómago dice, hoy me quiero enfermar, hoy se enferma con lo que me coman. Finalmente Sofía Castro fue así como reaccionó ante el presunto desprecio que Cristian Castro le hizo a Maliyani como su novia. No sé, si son felices, qué bueno. Gracias. Gracias para la familia. Este es Juan Martín Aguilar, Cadena 3. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!